... Soy Dulce Nombre Rodríguez, responsable del área de mujer a nivel provincial de Izquierda Unida... ...y hago un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de toda Andalucía... ...para que salgan a la calle a rebelarse... ...revelarse contra las injusticias sociales... ...revelarse contra los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales... ...revelarse contra los corruptos... ...a rebelarse por un mundo más justo... ...por una Andalucía más justa y más solidaria... ...es el momento de que las mujeres de Izquierda Unida, de los colectivos sociales... ...de todas aquellas mujeres que están sufriendo en sus carnes... ...que no tienen un puesto de trabajo... ...que sus hijos no tienen nada que llevarse, a la boca que comer... ...debido a estas políticas de derecha y a estos recortes sociales... ...salgan, se rebelen... ...Andalucía es libre, Andalucía es una comunidad autónoma... ...donde su gente, sus hombres y mujeres, saben salir adelante... ...este es el momento, esta es la etapa... ...ahora es cuando juntos, hombres y mujeres, debemos de rebelarnos... ...con tantas, tantas injusticias sociales... ...recordar que no es una crisis, es una estafa... ...que nos ha hecho el poder económico y es por des financiero... ...adelante, todos y todas, a la calle, el próximo día 28... ...a demostrar, que la única fuerza política... ...que hay en este país, de izquierda... ...que mira por la clase trabajadora, es Izquierda Unida... ...juntos, avanzamos... ...y el camino se hace alantar.